Yo también fui víctima por parte de aquellos que quieren seguir haciendo daño a la gente bien de San Fernando, porque me siento de San Fernando porque aquí produzco. Yo también fui víctima y también fui molestado como muchos de ustedes que están aquí, pero voy a dejar algo bien claro en esta reunión. En tema de seguridad, no me importa de qué color sean ni tampoco me importa de qué letra sean. Conmigo las cosas se van a hacer bien y conmigo se van a chingar. Aquí lo vamos a hacer bien.